hola gente, estoy aquí, soy el master con un nuevo vídeo y estamos con ¿lo conocen bien? ¿lo conocen? seguro que alguno lo conoce, Grove, un juego de Grove me encanta esta saga de juegos, bueno saga, no puedo llamar un saga tampoco, este conjunto de juegos más bien en los que tienes que estar haciendo opciones en un orden y te salió o no te salió este lo he hecho hace poco, a ver, yo me he pasado todos los Grove, todos, porque me encanta, punto y me gustaría subirlos, a lo mejor no todos, pero los mejores sí, este no es de los mejores, pero es de los iniciales, este es uno de los que mola Grove Tower, Grove Tower es el primero que jugué de Grove, así que digo, ¿por qué no? no soy el primero no me acuerdo con cuál se empezaba este es el último, este es la maceta, sé que es el último ¿está? voy a ver cómo crece este 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 si no si 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 no si no si me da la impresión de que no ¿verdad? aquí es voy a ver uy joda en un momento con esto se mueve ahora vuelvo hai en seguida la pantalla vale Vale, este, lo mismo así, a ver, creo que me suena así, puede ser que así sea, sí, 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 sí. ¿Veamos? Lo único es que la paz es que se viene. Creo que la combinación que he hecho ahora es la verdad. Tío, ¿en serio? Como se me intenta, no a malo, no se puede ser fácil así, no. Ah es cuando no y quedo mal. Tío, en serio Que asco a que esto se mueva La pantalla A ver, puede ser entonces No uso juegos de grow que puede saltar las animaciones Pero eso debe ser las 30 millones de veces canso Hombre, eso tiene pocos combos Una vez que sabes que esto tiene que ir así Esto va a darlo o arriba o abajo Y si no era arriba, va a ser abajo Tiene problema Ahora es cuando tampoco es así Ojo, tiene que ser así Pues si no ha sido así, ya no sé cómo es Ya está mirando la cámara, pues está mirando la pantalla Pues es como hasta ahora Pero aún no he puesto la maceta Así que puede ser Tiene la chulina esta vez A ver Se ha mola la maceta Ahora Ahora un level up extremo por todos lados Si viva esto Cuidado, cuidado El level up bien Level up Vale Me da a mí que lo hemos resuelto Me da a mí que lo hemos resuelto Y así nunca Eso no me acordaba ya erdad Hyah Play Si Acete Música Tenga Tengo una Est nacida j ** Tengo una Tengo una Tengo la y se la suda la gravedad aquí la gravedad no es para mí vuelo hasta el sol y lo enciende nos hemos pasado el juego y aquí tenemos todo vamos a pasar a otro juego ahora de grow rpg que sí que me lo sé de memoria pero voy a mostrar nos estamos de vuelta creo rpg no tiene niños y castillo hay que poner el agua porque si no va a hacer un agujero aquí creo que se ve porque creo que me ha marcado los tubos 3 altos pero entre estos dos creo que lo vais a ver crea un agujero ahí y si puedes la torre y se cae y 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 Ay, ay, que una pelacha espazo Ha cagao, bueno, me llevaré su caca para adentro Ese no me llevaré su caca para adentro Lo ha cagao Lo ha cagao Falta la escalonica Lávela 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 Ahora pues aquí El recorrido No podes ser peligroso, toma esta espada Este oro también para ti Ay, fuera, era un oro para mi Fuera slime Lávela Hola, buenos días, señor Me llevo su oro y me llevo la llave extra Venga, así Oye, pero guardia, guardia Que se me ha ido No, mire, me veo un viaje Me lleva Un árbol con ricas ¿Bombas? Es una bomba ya, es gratis He pagado 30 mollas por esto Arriba Arriba, suerte este atlético, eh Arriba Me acabo de reventar A meter el boca abajo y me pego con este bicho Que solo necesita uno de vida Porque te va la lombra de oro Lávela Oh, un corazón Bien, ahora sí más poderoso Taca, 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 taca Bajo las escaleras Un cofre Más oro Joder, acercarme a este malo tanto Tengo el euro, tengo el euro, mar Coño, la caquita La caquita del grado El grado, mira pues tu caquita No, te reviento Te reviento Te reviento Te reviento yo Que te relajo, eh Que te reviento Se me han cabreado Fuaaa Te maté No me las ganas Rey, ayúdeme Toma, 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 toma No te prima No me voy a intentar quitar la noche más arriba Va Ahora subo, 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 subo Abre el cofre mágico Y tengo todo Mágico ataque y mágica defensa Ahora vamos a reventar el demonio de ese Ven, vento aquí Ven para acá te reviento Que me revientan Pero si tengo mucha vida Hostia Que me ha nerfeado Toma, nerfeo Que no, que te reviento Que toma, nerfeo Toma Voy a meter tan nerfeo Que va a temblar Ya subo en el... Ay, que me mata Que te quemo, no No puede ser que me mata Que me mata Que me mata Que te quemo Que te rajo Que te rajo Que te rajo Toma, a tu leyes Esos son los juegos de Grow Hay algunos más complicados Otros más divertidos Mi preferidos son Con diferencia Grow Valley y Grow Island Los que os conozcáis Sabréis por qué Permita, que juegazos por favor Y bueno Traeré videos de vez en cuando Porque, porque Digo, tengo ganas de grabar Quiero grabar Ah, esa que me va mal El LoL me va mal Grabando, digo No se que me va mal No se que no me funciona siquiera No se que no bla 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 Opinión de anime Es que ahora mismo no tengo ganas Tenía que replantearme Bla 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 Ah, para que no grabo juegos de Grow Y ya está Si es que a lo mejor hasta juego Claro ya lo un día Es el hecho de Quiero grabar Que grabo Lo que sea Lo que tengo a mano Lo que me apetece grabar en el momento Y ya está Y va a bostezar, ¿vale? No es que me haya callado Es que va a bostezar Y me contiene el bostezo Quizá lo siguiente que suba Sea opinión sobre anime Tengo que aceptar el lector a Dora Lo tengo muy pendiente Y bueno, ya veremos Si queréis alguna cosa Lo repito, como siempre Dejadlo en los comentarios Si queréis que suba algún juego Que ya os digo Si me pedís LoL y Isaac No voy a subirlo Me dan muy mal los dos No puedo Pero... Yo que sé A lo mejor queréis un turnet Trobe Puedo intentar Minecraft Que me va bastante buen Algún juego a lo mejor online Que me paséis Y decir Graba esto Pero intento Cosas así Vosotros decidme Y... Eso es todo Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!